El día de hoy Tenía yo reportes de agresiones o gente sospechosa, etc. En esta ocasión no, tenemos previsto una jornada muy tranquila en los municipios. En general, vaya, no tengo mayor reporte. Sí, algunas dudas de alguna gente extraña en algún municipio de la Sierra Norte, pero sin mayor complicación. No, 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 porque no, porque están en este grado. 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 Gracias. No, porque están en este grado. No, porque están en este grado. Gracias por ver el video